Los organismos que tenemos pues se proliferen más y bueno pues venga ya aquí otro padecimiento como infecciones en los riñones, se podría decir que también cistitis o también algunos otros padecimientos que bueno pues afectan. Y bueno, ¿a quiénes afecta? Principalmente a los niños pequeños, los niños pues no tienen esa capacidad de sudoración como en una persona adulta, repentina del calor, ¿sí? Por ejemplo, si estamos aquí en México y de repente nos vamos a otro lugar, bueno el organismo si no es capaz de regular la temperatura, bueno pues puede tener ya este tipo de afectación y sobre todo la deshidratación por la falta de líquidos. Sabían ustedes también que por ejemplo en las zonas costeras como en Acapulco, que bueno hay un exceso de calor y también al mismo tiempo pues hay una ventilación, se podría llamar, una humedad. Esto también afecta más porque si hay un exceso de calor que ya se eleva a unos 39 grados la temperatura, a partir de ahí pues pueden haber problemas ya fuertes. Porque haya una falta de líquidos, la falta de ingesta de este tipo de líquidos, sobre todo cuando son electrolitos. Sí, siempre es recomendable que pues tengan en consideración que si viven en un lugar cálido y húmedo, pues tengan a la mano líquidos que tengan electrolitos para que al mismo tiempo pues ayuden a prevenir este tipo de padecimiento. Plantas que pueden utilizar para que ayudemos a evitar ya los calambres por calor, sobre todo en las personas que son deportistas, ¿sí? Sabemos que lo mejor y lo principal es prevenir. Plantas que pueden utilizar por ejemplo la hierba mate. La hierba mate es una de las principales plantas que contiene sodio o riñones, pues tengan esa función correcta y no se vaya a ver afectado. En suplementos utilizamos el goji. El goji son unas vallas que tienen minerales, que tienen nutrientes y al mismo tiempo pues va a ayudar a regular la temperatura corporal y también pues va a ayudar a tener todos esos nutrientes que se necesitan. Y lo mismo pues vamos a potencializar la fórmula con el acaí. También es un fruto. Si los frutos principalmente pues son antioxidantes, son frutos que van a tener que sería el cardamomo. El cardamomo ayuda a que la persona pues pueda estar bien, pueda tener todos esos minerales y sodio. Y bueno, una excelente planta, ¿verdad? Para los riñones, que es el palo azul. El palo azul aparte de ayudar a los riñones, va a ayudar a mantenerlos frescos, va a ayudar a mantener… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!